Horacio Manos Grandes, ¿y tú cómo? Este hombre es policía, la ignorancia no exime de la ley, amigos. Es una verdadera pena, Johnny el Bailón está en un buen lío. ¿Habéis oído? El sábado por la noche. Pierde usted el tiempo. No he hecho ninguna mano a Johnny. Por mí que lo ahorque.